¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es una fuente de alimento Así que sería muy interesante Tener esto por ahí Bueno, aquí tenemos una planta bien regada Pero enferma Esta está enferma Esta está enferma O están todas enfermas O me está marcando todo el rato la misma Sí, están todas enfermas Mira tú que bien La verdad es que hay algunos Algunos cultivos que son muy delicados Muy, muy delicados Y se ponen enfermos Casi todos O sea, eso es una cosa bastante triste Pero es así Así que probablemente perdamos toda la cosecha De... bueno, de todo Por lo que estoy viendo, macho Está todo enfermo Todas las plantas que... Todo lo que he plantado está enfermo Las coles Esta está atrofiada Porque está seca Esta de aquí está bien regada Esta de aquí está seca Algunas... Algunas plantas Resulta... Bueno, esto ya no se puede salvar Algunas plantas necesitan... ¿Ves? Esta de aquí es una col Es del mismo tipo que esta de aquí Y pone que está bien regada En cambio, esta que está aquí Justo al lado Dice que está atrofiada Y que está seca No tiene sentido Pensaba que era por el tipo de cultivo Pero no, no tiene ningún sentido Simplemente... No sé, a lo mejor Tantos muertos por aquí Yo qué sé No tengo ni idea Pero el caso es que... Se me ha muerto Se me ha jodido Así que... Bueno, hay mucho trabajo que hacer O sea, tenemos que seguir con nuestro muro Otra cosa que me han dicho Que tenía razón Iba a hacer el otro día La pared de troncos Y al final hice la pared normal La pared de madera Y la de troncos No necesitaba subir de nivel O sea, que podía haberla hecho Desde el principio Lo que pasa es que lleva más tiempo Tienes que coger troncos y tal Recordemos que de los troncos Salen varios... Varios tablones de madera Es más fácil en principio, ¿no? Pero... Sea como sea Lo hecho Hecho está Ya no... Ya se escucha por ahí Las plantas moviéndose Me voy a equipar el hacha ya Cuidado ahí Vamos a darle a rebuscar de mientras Aunque no me fui un pelo Está la cosa demasiado tranquila, ¿eh? Y hambrientos también Es que nos estamos quedando sin comida realmente, ¿eh? O sea, esto de las trampas Es algo que tenemos que mirar Urgentemente Pues nada No me ha dado nada Uy, mira, 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 mira Tenemos un par de zombies Toma Dale ahí Písale, ¿qué haces? ¡Fuera ya! Muy bien Muy bien Muy bien Vale, pues vamos a seguir así Controlando la situación un poco Y hay que ir planteándose ya el tema de la comida Así que a ver cómo lo hacemos Bueno, vamos a hacer un marco de puerta Lo de las trampas no sé muy bien Se supone que se crastean fácilmente Pero no sé si es que tienes que ponerlas en un sitio en particular O algo así Puede que sea en mitad del campo O yo qué sé No tengo ni idea, la verdad Bueno, vamos a empezar a construir aquí esto Ponemos un muro Y ponemos un marco de puerta También tenemos que hacer una puerta como es normal Para eso Tendremos que romper un par de puertas Para conseguir las bisagras Y a ver si con eso podemos ir tirando De momento, bueno, como ya veis Tenemos muchísimos tablones por el suelo Y esto nos va a servir para hacer un montón de murallas Y de momento está la cosa muy tranquila De momento Así que bueno, vamos a ir pillando los tablones Vamos colocando las murallas Que puede ser que podamos terminar Ojalá, a ver qué pasa Esto de aquí ya está listo ¿Vale? Hemos cerrado por aquí también Aunque no se ve Pero hay un muro aquí Y bueno, habría que cerrar y tal Pero son ya las ocho y media Lo que voy a hacer es colocar algunos troncos por aquí Vamos a dejarlos en el perímetro Donde vamos a construir en principio Que sería por aquí más o menos Aquí tenemos que dejar también algún que otro tabloncillo Lo vamos a poner por aquí a mano En el suelo ¿Vale? Al suelo Dos, tres, cuatro por ejemplo Los vamos dejando por aquí Que nos vamos a dormir Hoy ha sido un día Muy tranquilo, ¿eh? No sé si estar contento O tenso ¿Eh? Porque no es normal Que nos den esta tregua Pero bueno De todas formas Tenemos serios problemas con la comida ¿Eh? Serios problemas Yo creo que no me queda ya nada en casa Nada de comida Y hay que salir A buscar obligatoriamente Así que bueno Vamos a pasar la noche Y a ver si podemos encontrar algo Para tirar unos días más Porque si no Vamos a tener serios problemas Muy pronto Bueno Vení al pozo A llenar mis botellas de agua Y mirad lo que me encuentro aquí Fantástico A ver Cuidado ahí Bueno, espérate Que nos hemos quedado otra vez ¿Ve? Si le doy al uno Ah, le tengo que dar dos veces Para que se equipe el arma Mele No sé por qué Pero bueno Me lo habían avisado ya En los comentarios Que con el uno, dos y tres Te equipan las armas de melee Afiladas y de fuego ¿No? No tengo que hacer lo que hago siempre De abrir el menú Que eso evidentemente es un peligro Pero cuando le di al uno aquella vez Me... O sea, no me lo equipó Entonces pensaba que no funcionaba Pero no Es que hay que darle dos veces Si tienes equipado el martillo No sé por qué Se equipa dos veces O sea, hay que darle dos veces Estoy un poco tenso Porque tenemos el hacha también Regular, ¿eh? Este zombie es idiota Eso está clarísimo Mira, espera que me ponga A llenar la botella Para venir, ¿eh? No eres tan tonta, ¿eh? Amiga O tal vez sí No sé Venga, pues nada Llenamos todas las botellas de agua Porque vamos a hacer Una pequeña travesía Ahora vamos a buscar comida Sea como sea Bueno, estamos yendo camino Al... Al pueblecito este Que teníamos por aquí cerca Nuestro personaje está un poco triste Cuando lleguemos a casa Leemos un libro Si es que volvemos O sea, ojalá que sí Pero ya sabéis Cómo va este juego Nunca se sabe 15 días 4 horas Lleva vivo nuestro amigo Pancarcho Clardal Arma más usada Hacha Zombies eliminados 215 La cosa está que arde Mucha gente me hace Muchas preguntas En los comentarios Como si hay NPCs En el juego Y demás Ya sabéis Personajes humanos Pero controlados Por la computadora Pues están en ello, ¿vale? O sea, es una cosa Que llevan ya mucho tiempo hablando En este juego al principio Sí que habían Pero habían algunos problemas En la jugabilidad Y los eliminaron Hasta tenerlos bien hechos Y es algo que Que se supone Que le queda poco Para que esté en el juego Realmente Pero de momento De momento no están Así que Bueno, vamos a seguir buscando aquí No recuerdo si era hacia aquí O hacia aquí Ahora tengo esa duda Pero bueno, habrá que probar un sitio Y si no, pues para el otro lado Vamos a ver A dónde nos lleva esto Bueno, aquí tenemos esto Que sí Evidentemente era un mercado Pero claro Todo podrido Absolutamente todo Menos los pepinillos Que bueno, lo que sea Cualquier comida Ahora mismo es bienvenida Vamos a limpiar Muérete ya Anda, por favor Se ha atravesado un poco A ver si tuviéramos Joder Cualquier cosa Que no esté podrida Los pepinillos mismos Porque estamos Faltísimos de comida Faltísimos No tenemos nada Solamente tenemos en casa Palomitas de maíz Que nunca las he hecho Son de microondas Y yo nunca No sé si se pueden hacer De otra manera Supongo que sí Porque si no Sería una historia Aún así Está todo muy tranquilo Sorprendentemente tranquilo Se ve algún zombie por ahí Pero Me da muy malas pinas Esto a mí Y tampoco recuerdo Es lo malo De tirarte unos días Sin jugar No recuerdo En qué casa estuve Y en cuál No, esta como tiene La puerta abierta Voy a dar por hecho De que Que ya he estado ahí Pero no lo sé No lo sé Sé que nos quedaban Unas cuantas casas Por saquear Eso seguro Pero eso tenemos Ahora que verlo De todas formas También No estaría mal Echar una Segunda ojeada A cada casa Porque nunca se sabe Cuidado ahí Antes de meterte En una casa Que Que nos pueden sorprender ¿Qué tenemos por aquí? Nada de nada No Pero absolutamente nada Esto parece que O lo hemos saqueado Macho O como el loot Es totalmente aleatorio Pues no hay nada aquí Bueno Sea como sea No hay nada aquí O sea Eso es un hecho Pero nada de nada Una casa vacía totalmente Ni yo que sé Ni la típica basurilla Que dejo a veces Nada Esto está arrasado Pues No hay mucho más Que mirar Todos los muebles vacíos Baldas Todo Todo Una casa Completamente vacía Vamos a dejar las puertas abiertas Mejor Para que la siguiente vez Que vengamos No nos encontremos Con lo mismo Y aquí tenemos El pequeño cobertizo Este A ver si podemos abrir Este Y si no Se rompe Venga Zombie Por supuesto Que había ahí encerrado Estamos hostiados Venga Machaca Bien Quitamos los cristales rotos ¿Y qué hay aquí? Mira Si aquí Si tenemos cosillas Electric wire Alambre Martillo Otro martillo Como que no ¿No? Para que queremos tantos martillos Vale Esto está hecho Algo hambriento Venga Vamos a seguir explorando Porque La cosa se pone tensa De verdad Bueno Hemos subido Nivel de sprint Ahora podemos correr más Y hemos subido Nivel de mantenimiento O sea que Las armas nos deberían durar más El hacha Debería durar más tiempo Tenemos aún Un punto de skill Y si seguimos matando zombies Y bueno Y sobreviviendo en particular En general Pues iremos subiendo más niveles He ido hasta el final del camino Y no había absolutamente nada Yo pensaba que si había más casas Pero no O sea No había más casas en el camino hacia allí Pero sé que por aquí En esta zona Hay más casas Solo hemos encontrado Los pepinillos De mierda Nos morimos de hambre O sea Imaginad Estar en el apocalipsis Y que vuestra dieta Sea a base De pepinillos Pues no estaríais contentos ¿Verdad? Pues eso es lo que le pasa Al pobre pancarcho Que está un poco triste Normal ¿Verdad? Bueno Pues por aquí teníamos una casa Que esta si la hemos mirado La de aquí yo creo que también ¿No? Y si no la he mirado muy mal Uy pues no sé No sé si la ha mirado Hay algún que otro zombie En la zona Por supuesto Ah Está la puerta abierta Está la puerta abierta Por abajo O sea que creo que sí Que hemos estado aquí Bueno creo no Es evidente que sí Venga pues nada Arrasamos con el zombie Pisa pancarcho Pisa ahí Bien hombre Y seguimos nuestro camino Porque además estamos cansados Mucho cuidado Bueno parece mentira Pero Todas las casas de la zona Parece ser Que las hemos saqueado Perfectamente O sea Resulta que ahora Saqueo del carajo Soy el crack Del saqueo Macho Vaya tela Vea aquí tenemos Un montón de cosas Podridísimas Podridísimas No tenemos absolutamente Nada para comer En esta casa Tampoco Mochila escolar Falda Vela Voy a coger la vela No sé Lo mismo le podemos dar uso ¿No? No promete esto ¿Eh? Vamos a seguir buscando De todas formas Que no nos podemos rendir Aquí tenemos una de las casas Quemadas Esto es una de las cosas Nuevas De la nueva versión Ahora las casas Pues pueden aparecer así Achicharradas Se puede encontrar Algo de loot Eh eh Cuidado Bien Recordemos que si estamos cansados Tenemos una penalización A la hora de pegar O sea Pegamos Pegamos menos Viene una lata de carne Algo de comida Y más Me estoy llevando Todo lo que puedo A todos le podemos dar uso Supongo Oye Es que no se ve una mierda Aquí Yo entiendo que la casa Está quemada Que son las 5 de la tarde Pero Pero es que no se ve nada Puede que no haya nada Simplemente ¿No? Tenemos un suelo ahí Intacto Media cama Y no es coña Media cama ¿Se puede dormir en media cama? Hostias Sí Pues aquí parece que realmente No hay No hay mucho que rascar Vamos a seguir por aquí Puede que haya otra casa Si seguimos estos caminos Normalmente Suelen haber más casillas Pero Bueno Mira aquí hay otra Sea lo que sea Si no la hemos saqueado Tanto si sí como si no Bueno Iba a decir de pasar la noche aquí Pero ahora no lo tengo tan claro Tenemos zombies ahí en la zona Alguno viene ya Bueno Ahí dentro también Uy Trampas Bueno macho Hostia que me van a corralar Sal de aquí rápido Quita Muchos zombies Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos Madre mía como pega pancarcho No estoy acostumbrado yo a esto Ya sabéis que mis Mis personajes suelen ser bastante más Más debiluchos Claro A este le metimos el La ventaja Digamos de entrada De que De que somos Éramos Leñador Pues imagínate Maneja el hacha Al tío Que da miedo Da miedo Y seguimos subiendo niveles Que son los buenos O sea que lo podemos mejorar más Vamos a coger varios aparatos electrónicos Para desmontarlos Que bueno Todo eso son skills Que supongo que nos vendrán bien Por favor comida Bacon podrido No Bacon podrido No Por favor Y encima Mira lata de tomates Si esto si Comida Comida Lo que sea Bolsas de semillas Oye voy Super lleno ya Vamos super Sobrecargado Más semillas Patatas fritas de bolsa Lata de patatas Yo ahora mismo la comida es Todo La olla la voy a dejar Mucho cuidado De verdad que me acojono Uy cuanta comida Hay aquí macho Con esto aguantamos unos días La levadura también me la lleno Igual podemos hacer pan Quien sabe Y venga semillas Y patatas Esto me gusta Joder Un pequeño respiro En serio Cuchillo de mantequilla Cuenco Mechero Sartén Bla 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 Oye pues Deberíamos pasar la noche aquí Vamos a cerrar las cortinas Ya que ya sabemos Que había unos zombies por ahí Son las 7 de la tarde La puerta la hemos cerrado Tenemos una ventana Completamente abierta En peligro Dormir aquí Pero Podemos hacerlo De mover los muebles Supongo ¿No? Me imagino Pick up Pujamos la silla No, no, no ¿Qué ha sido eso? Bueno no sé qué ha sido eso Pero vamos a pasar la noche aquí Porque haya pasado algo raro Y que no entre nadie Por favor Estas cosas son arriesgadas Son peligrosas Paligrosas Vale Estamos extremadamente cargados Tenemos posibilidad De lesionarnos Incluso O sea ¿Qué hemos cogido? Que pesa tantísimo ¿Qué coño llevamos encima Que pesa tanto? En serio La silla La silla La silla Macho O sea No hemos quedado Con la silla En el inventario Bueno pues nada Algo Habrá que soltar Desde luego Y creo que nos vamos A ir pirando Ya están los zombies Por ahí pegando Pues no sé No sé qué dejar Macho Pero algo que Hostia La radio Pesa un puto huevo Era la radio Tío Bueno cuidado Vamos a mirar rápido Y nos vamos a casa Bueno cuidado ahí Tengo el puto martillo Otra vez Venga Le damos al 1 ¿Ves? No sale nada Le damos otra vez Hostia Le he dado a Hey You Me cago en la puta Uy Le he dado a la Q Sin querer Bueno hemos pillado Bastante comida De todas formas Esa casa me gustaría Volver Porque podría haber Algo más Zombies Venga venid Venid Que yo os arreglo ¿Están los dos? Coño Eso es rapidez Oye ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué es eso? Aparte de un generador Clavos Y carbón Claro evidentemente El generador No es una opción Llevarlo ahora Y menos desde aquí Está muy lejos Aunque hubiera molado Bueno Ahora que tenemos Algo de comida Bueno y más casas Para saquear Vamos a mirar Vamos a seguir saqueando Vale aquí tenemos Más comida Alguna latita De comida más Y más Bolsas de semillas Y bueno Y bastantes latas De carne Joder de verdad Milagroso Milagroso Que respiro me habéis dado Tío en serio Estoy hambriento De todas formas Pero bueno Ya tenemos comida Ahora podemos comernos cualquier cosa Por ejemplo Cereales Y chocolate Que eso da la felicidad Ya Joder No en serio Estoy Tengo ganas de llorar Y todo Que buen rollo Que buen rollo En serio Agricultura para novatos Creo que ya lo tengo Me lo llevo De todas formas Pesca para Para expertos Aunque no estoy seguro Cocina para novatos Cocina eh Ya deberíamos de plantearnos También Deberíamos plantearnos Ponernos a cocinar Cuanto antes Pero bueno La vida es así Oye Y hay un montón de cosas Por el suelo Hay un zombie ya ahí Intentando entrar No me das miedo Mientras sea uno solo No me da miedo Ahora si son más La cosa cambia Radicalmente De hecho Bueno Eh Ya ha entrado ¿no? Así sí Venga ya Venga ya Que tienen mucho rollo ¿A dónde vamos a parar? Hombre Bueno pues nada Hemos pillado Joder Bastante comida eh Como para estar contento Pegamento para madera Se agradece también Y nada Otra cosa menos Venga Siguiente casa Esto va muy bien eh Sorprendentemente bien Bueno voy a romper esto directamente Y ya que estamos Bolsa de basura No sé por qué lo sabía Venga Quitamos cristales rotos Entramos Y si conseguimos más latas de comida Bueno pues eso nos puede salvar Bastante la vida Teniendo en cuenta Que nuestro sembrado Pues básicamente Se nos ha ido a la mierda Comida precocinada Y más latas de comida Judías Y tomates Me ha parecido leer Más patatas fritas de bolsa Fideos secos Todo esto pues habrá que cocinarlo Evidentemente Calabacín Pepinillos Que esto se conserva Esto no se pone malo nunca Los pepinillos en vinagre Ya sabes que eso es un milagro Eso te puede durar Vaya ya te lo digo En la vida real Eso te puede durar 15 años Ahí en la despensa Que no pasa nada Eso no se pone malo nunca Muy bien Pues nada Yo creo que Creo que ya si Nos vamos a ir a casa ¿No? Porque al final Estamos ahí tardando muchísimo Oye que coño es esto Una habitación aquí aparte Que cojones Ah coño que tenía una puerta Y no la veía Oye pues ya está ¿no? Ahora sí Vámonos Vámonos ya Que ya toca No ha estado nada mal ¿eh? Estoy contento A ver Tengo un dilema Esta es la casa De la que acabamos de salir Y creo que aquí Estaría el camino Para volver a casa Pero claro Hay que meterse por el bosque Ah mira si Está cerquísima Guau Perfecto Perfecto Bueno Si seguimos este camino Vamos a llegar a la granja Por fin Y podemos ya Acomodarnos un poco Así que Nada mal ¿eh? Vamos a hacer inventario Bueno Latas de comida Bastante Dos latas de carne Dos latas de judías Patatas Tres latas de tomates Una lata de zanahorias Tenemos Los fideos secos Tenemos comida precocinada Comida de perro Que esto también me lo como Calabacín Que no sé por qué No está esto podrio ni nada Había más cosas Si no recuerdo mal Patatas fritas de bolsa Tres de pepinillos Una sopa de champiñones Un yogur Bueno Bastantes cosas ¿eh? Bastantes cosas Para aguantar un poco el tirón Mientras vayamos encontrando alternativas Si alguien de vosotros Pilota el tema de las trampas Pues echadme una mano Yo de todas formas Voy a ir mirar la wiki y tal A ver si Si me informo un poco Porque es algo nuevo Algo que yo nunca he usado en el juego Ya sabéis que yo siempre juego un poco Por libre No he usado Guías ni nada Todo lo que sé Lo aprendí solo Y Claro Y por eso muchas veces Hay cosas que debería saber Y no las sé Uy la cámara Se me ha quedado la cara de En fin Bueno pues Estamos llegando a casa Así que Parece que ya nada Puede Perturbar mi día ¿No? Eso espero Llego a la casa Ahora ya hay Cien millones de zombies No creo Pero Ya estamos aquí No ha pasado nada No ha pasado nada de nada Vamos a mirar esto La info Bien regada Enferma ¿Ves que están todas enfermas? Bueno esta está saludable Bueno con que salga algo Yo estoy contento ¿No? Si sale algo ¿Ves? Saludable también Bueno las patatas y tal Ya esto Bueno Da la vidilla ¿No? Bueno ahora ya con comida que tenemos ¿Por qué no se cierra esto? ¿Qué pasa ahora? Con comida Ya es otra cosa Ya en el siguiente vídeo Evidentemente hoy ya no Pero en el siguiente vídeo Vamos a seguir ya haciendo nuestro muro Porque ya tenemos comida Para aguantar un par de días Y creo que me dará tiempo ya Por fin a cerrar esto Esperemos que los zombies no No venga una horda ahora grande Y me destroce Porque aún así Claro cuando estemos ya bien asentados Y demás Si no conseguimos ser autosuficientes Con el cultivo Vamos a tener que viajar a la ciudad Y eso va a ser Complicado ¿Verdad? Eso va a ser Eso va a estar chungo Pero bueno Muchas gracias por ver En el vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!